Vuelve a aparecer del matocho. Ustedes recordarán la judía Sonia Lazo, la cual dijo de que el presidente Nayib Bukele es un amalek y que viene de la descendencia de Herodes y que Dios la mandó a ella para salvar al pueblo salvadoreño y sacar, ojo, y sacar a los presos, o sea, a los pandilleros fuera de la cárcel. Usted no me cree, si es que lo voy a enseñar, como ella utilizó el texto de la Biblia para prácticamente decir de que ella es la salvadora de los salvadoreños y que va a sacar presos a todos los pandillos. Porque ustedes tienen, aquí les vamos a decir sus verdades, ya que yo me voy a la libertad, ya que yo soy estudiante de teología y pues yo he estudiado mucho los temas. No vamos a hablar de nada religioso y nada. Tranquilo, relajes, hombre, no vamos a hablar de nada religioso, tranquilo, hombre. Relájense, relájense, tranquilo. Y señores, quédense al final del video porque al final del video les voy a enseñar a ustedes cómo la diputada Marcela Villatoro le dieron una rastrada, pero es que fue una rastrada, este, las personas que hablaron a un programa de radio donde le dijeron sus verdades y ella, usted, mire, usted va a verla, usted tiene que ver la reacción de la cara de ella, cómo ella misma hasta se burlaba de los mismos salvadoreños. Ella misma, o sea, la diputada actual de Arena, Marcela Villatoro, se reía de todo lo que le decían y se burlaba enfrente de los mismos salvadoreños que le estaban diciendo la verdad. Ustedes, quédense al final del video porque al final del video les voy a enseñar a mí, un besito al chuchito aguacatero y a portito cuadra que lo tenemos allá peinando la gata como siempre, allá en la esquina. Bueno, vamos a hablar entonces de Sonia Lazo, la cual ustedes la conocen, que ha ido a las marchas en contra del presidente, es una, ella es anti Bukele y anti gobierno opositora y todo. Y está bien, está en su derecho, o sea, la verdad es que si tú no estás de acuerdo con algo, presidente Bukele, está bien, yo siento de que está el derecho, todo eso, que vayan y marchen y todo. Ahora, cuando vienen a hablar mentiras, ahí no, especialmente cuando utilizan textos de la Biblia para engañar a la gente. Aquí la vamos a exponer, ya que ustedes conocen de que uno de mis lados fuertes haciendo la teología, yo soy estudiante todavía en una maestría aquí en una universidad, este de teología. Y pues bueno, usted va a escuchar cómo ella habla y le voy a enseñar el video. Este video yo se lo voy a enseñar porque usted va a notar cómo Bukele a estos los tiene así. Una cosa es cuando tú sabes lo que la Biblia dice y sabes interpretarla y otra cosa es interpretarla a tu favor y decir no, yo soy la profeta, yo soy, me ha mandado a mí. No te ha mandado nadie, hombre. Aquí les voy a explicar, pero primero miren el video. Pero tú estás loca, ¿eh? En el 2019, porque en el 2018 el Todopoderoso de Israel me llamó y me despertó como él lo prometió. Según Isaías 52, él dijo que iba a llamar, iba a despertar al remanente de Israel disperso en la nación. Es una profecía que se está cumpliendo. Y él me mandó y me llamó, así como dice esa alabanza que ellos estaban cantando ahí de Moshe. El único elogín de los ejércitos de Israel mandó a Moshe a Egipto a liberar a los hebreos que estaban siendo esclavizados por el faraón. Entonces aquí en El Salvador, este pueblo está siendo esclavizado por Amalek, descendencia de Herodes. Él ha hecho una página donde dice, Nayib dice, como quien dice, yo soy el rey y aquí se hace lo que yo digo. No va que Dios la mandó a ella para un despertar del remanente de Israel. Ojo, esto está hablando realmente de Israel, no de El Salvador. Ahí la regó al principio, te dieron cuenta. Luego habló de Isaías 52, que ahí es donde dice de que supuestamente fue a mandar a ella y que no sé qué, y que busqué el dictador y que entonces la velita roja de Bitcoin y que nos vamos para cero. Bueno, aquí tenemos Isaías 52, que ella mencionó que supuestamente Dios la mandó a ella para despertar el remanente de Israel y todo. Vamos a ver lo que dice Isaías 52.6, a ver si coincide con lo que dice. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por causa de aquel día, porque yo mismo que hablo aquí estaré presente. No habla nada del remanente. Ah, no, 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 no. Yo creo que ella se equivocó. Yo creo que ella se refería a Isaías 42. Ella dijo Isaías 52. El oso de Israel me llamó y me despertó como él lo prometió. Según Isaías 52, él dijo que iba a llamar y iba a despertar al remanente de Israel disperso en la nación. Dejámoselo a cualquiera se equivoca, vaya cualquiera se equivoca. Sonia no es Isaías 52.6, es Isaías 42.6. Dejémoslo. Aquí dice, aquí les voy a explicar por qué este tipo de persona está cholla de la cabeza. ¿Por qué le dio a ustedes? Porque Isaías es un... No está hablando de religión, tranquilízese, hombre. Isaías es un libro de los profetas mayores, el cual muestra lo que va a ser la venida del Mesías y habla mucho de la venida de lo que va a ser el Mesías, que nosotros sabemos que es Cristo, a pesar de que los judíos lo nieguen. Pero bueno, en el versículo 1, ya vamos a hablar del versículo que ella habla, porque ella habló del versículo 6, que aquí lo tengo marcadito yo, papayito. Siervo de Jehová dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene consentimiento, este he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿De quién está hablando? Del Mesías. ¿De quién? Obviamente de Cristo. Ahora, Sonia, para tú hablar lo que tú vas a hablar en ese video, tenés que estudiar hermenéutica. Hermenéutica es la manera apropiada de interpretar un texto de la Biblia. Esto todos lo sabemos. Esto es básico. Ok, no puedes agarrar un texto de la Biblia y decir de que tú y que tú y que tú, porque te convertís en yo, yo, yo y te haces un yo, yo. Aquí obviamente está hablando de un Mesías, está hablando de Cristo. Ok, nosotros sabemos que Isaías de eso habla. Ok, hable, miremos el versículo que ella mencionó entonces, que según ella ha sido llamada para justicia y que bueno, yo Jehová, dice el versículo 6, te envía, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto del pueblo por la luz en las naciones. ¿Qué es lo que está haciendo Dios aquí? Dios está demostrando de que es Cristo el que va a venir. ¿Por qué? Porque es el que el llamado no está hablando de una persona física, o sea, no está hablando de Sonia ni ningún otro profeta. Dios se está encargando de que sepan de que él va a mandar a su siervo. Lo vimos al principio y que después de eso no iba a haber nadie más por encima de Cristo, sino de por qué? Porque el mismo Cristo es Dios, es Jehová. Entonces le está dando a entender de que tengan cuidado que no va a haber otro por encima. Ok, antes me decían a mí que yo estaba loca, que cómo era posible que iban a pasar todas estas cosas que están pasando. Pero ahora muchas personas se me han acercado y me dicen que verdaderamente el Creador me había dado revelación de que todo esto que está pasando del régimen de sección es una realidad. Y Yujel Badhei, Yujel Badhei me ha mostrado a mí que están haciendo tráfico de órganos con los jóvenes inocentes que les están sacando los órganos y los están vendiendo. Eso me ha mostrado Yujel Badhei. Que están haciendo con los hombres jóvenes. Ok, está hablando de lo que Cristo va a traer. Luego dice para que abras los ojos de los ciegos para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Ok, a pesar de que ella precisamente no mencionó de que iba a sacar a los pandilleros. Pero ella se está autorreclamando que este versículo es de ella y que ella va de cierta manera a traer extra libertad. Y de cierta manera, si ella habló de los pandilleros, usted habló hasta Dios de que le iban a sacar los órganos. Bueno, una loquera, o sea, una información falsa totalmente. Ella se está reclamando que por el régimen de excepción ella viene a salvar a todo eso. Y por ende uno entiende de que quiere sacar a los pandilleros. Entonces aquí el versículo 7 que se lo puse en rojo está hablando otra vez de Cristo. ¿Por qué? Porque no está hablando que literalmente te va a sacar de la cárcel. No está hablando de eso. No está hablando de que va a sacar a presos o va a sacar de la casa a la prisión. Está hablando de que por causa de Cristo la persona va a ser libre espiritualmente. Su corazón va a ser libre. No va a estar atado a vicios. No va a estar atado a cosas que de cierta manera lo lleven a ser un mal. Entonces Cristo es el que viene a hacer eso. Pero no está hablando de que usted lo va a hacer porque usted la ha salvado ahora. Se dieron cuenta. Por eso que ustedes se dan cuenta que en el versículo 8 se lo puse en verde. Dice yo Jehová, este es mi nombre y no daré mi gloria ni alabanza a esculturas. Ok, ok. Está hablando prácticamente de que no hay nadie como él. El mismo Dios está diciendo yo no voy a dar a nadie más. El mismo Dios te está diciendo, Sonia, que ahí está en el versículo 8, de que no le va a dar a nadie más la gloria. ¿Por qué se quiere llevar la gloria a usted? De que dice que va a salvar. El esposo de Israel me llamó y me despertó como él lo prometió, según Isaías 52. Y él me mandó y me llamó. Así como dice esa alabanza que ellos estaban cantando ahí. Diciendo de que Amalek, que se preparen, que ya está el cumplimiento. No hombre, esto, usted no está dando ninguna revelación. Esto ya pasó y pasó por medio de Cristo, aunque usted lo niegue. No, que Amalek, el Bukele. ¿De dónde, hombre? No, y que miren lo que están haciendo en las cárceles con los jóvenes. Vivimos en una era tecnológica. ¿A dónde están las pruebas? ¿A dónde están las pruebas de que están haciendo lo que usted dice? No les digo porque están locos de la cabeza, pues. Ni siquiera saben utilizar un texto de la Biblia. Y eso que lo estudian. Y esto no es, no estoy hablando ni mal, ni dirigiéndome a los judíos, ni hablando mal de los judíos. Yo respeto mucho a la gente judía. Simplemente no estoy de acuerdo en algunas cosas. Pero ella va más allá. Se dieron cuenta cómo el versículo ni siquiera tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque ella se está autodeclarando. Ella, que ella no. Cuando Cristo da una revelación, no era para ti. No era para que tú te glorificaras. Es para que tú glorificaras a un pueblo. Y aquí, en este versículo, Isaías 42, ella está hablando de la liberación, de la liberación, de la cárcel, de los vicios que iba a tener la gente, de sacarlos de un mal, de sacarlos del pecado por causa de Cristo, porque él es el siervo escogido. No usted, mamayita, hombre. Pero tú estás loca, ¿eh? Para ser ahora, entonces, ahora pasemos a la diputada Marcela Villatoro, la cual le dieron, mire, le dieron una rastra a las personas que hablaron al programa de radio, para que no son salvadoreños, la diputada Villatoro, ella es diputada de Arena, y pues para todo está en contra. O sea, para ella es un antibuquele a morir, todo está mal. Y en el programa de radio empezaron a hablar todo lo malo. O sea, ella diciendo, no, El Salvador está mal, no rescata nada. Bueno, obviamente son opositores. Pero bueno, aquí la gente hasta eso le reclamó. Y usted va a ver cómo ella, con una prepotencia, se burla, se ríe de la verdad que le están diciendo. Y usted va a escuchar cómo varios salvadoreños le dijeron sus verdades en la cara. Disfruta este video, disfruta este video, porque ella, mire, la rajadura de la puerta de la radio, ahora sí ella quería meterse por ahí, de que no sabía dónde esconder, no hallaba dónde esconder la cara, hombre, de todas las cosas que le dijeron. Si no, mírala ahí. Es lo que ella dice, que hubo una persona que lo mismo le dicen. Lo mismo, porque le da vergüenza de que se hacen un entendido, porque hoy nada sirve para ellos, estuvieron tantos años y no quisieron nada. Pregúntale por los otros prófugos, Norman Quijano, la marrita de Escobar, no saben nada, que eran todos un solo cuerpo allí, ¿verdad? Lo mismo discurso, ¿verdad? Dice cómo que tuvieron los votos, ya que estaba un nivel bastante con Arel, no podían tener los votos, la cosa que no les interesábamos, pues se queja que no va a renunciar a sus propuestas en la asamblea, y hay el dios que negociaron las pandillas que nos pondieron a cambio de votos. Bueno, ella habla y dice, Norman Quijano, tú haces el mismo discurso. Pues sí, pues, ¿y por dónde, pues? Si es lo que dañó el Salvador, y ustedes están haciéndolo locos, ¿por qué se lo repetimos a cada rato? Porque ellos mismos decían, no, con arena está todo bien, la margarita está todo haciendo, todo, todo haciendo, Norman queda todo inocente y todo, y se escaparon. Por eso se los vamos a recordar todo el tiempo, el mismo discurso. ¿Cuál mismo discurso, hombre? Si es la realidad, si por eso, por eso es que el Salvador está destruido, por causa de ello. Entonces no venga a decir, es el mismo discurso. No se quiera zafar, mamayita. No se quiera zafar, porque se lo vamos a recordar todo el tiempo. Sigamos viendo. Buenos días, tribu. Hola, Ana Liliana. Y quisiera darles una sugerencia, porque buscan otros invitados, porque estas personas solo son, personas que solo ven lo negativo del país, no hablan nada positivo. decepcionan, ¿no? Me gusta oír personas que ven lo positivo, claro, ven lo negativo del país, pero también ven lo bueno y lo malo, y esto no, todo es negro para ellos. ¡Uy! ¿Por qué no buscan otros invitados? La cara de la diputada se quedó como, es que la cara no le ayuda a ella, bro. O sea, ¿por qué no se buscan otros invitados? ¿Por qué? Porque el pueblo salvadoreño ya está harto de escuchar a estos de la oposición solo hablando de lo malo que está pasando en El Salvador. Si no, usted, supuestamente lo malo que está pasando en El Salvador, porque ellos todo es que lo inventan. Si no, mire cómo aquí se lo van a seguir repitiendo. Esta señora, señorita, por gusto usted, no vale la pena ni que la tengan ahí como invitada. Se dio cuenta, un aplauso, un aplauso a la que estuvo hablando ahí salvadoreña. Bien, como ella se lo dijo, está bien hablar de lo malo. O sea, Bukele no era un presidente perfecto, hombre. O sea, está bueno hablar de lo malo, pero solo hablar de lo malo y que solo aquí, que todo en contra de Bukele. Entonces, al salvadoreño, ¿por qué? Porque el salvadoreño está viviendo, lo está viviendo. Y sabe que hay cosas que todavía faltan, que Bukele no es perfecto, pero que hay cosas buenas que se pueden hablar, hombre, porque vos querés escuchar algo bueno de tu país. Pero vienen estos a la radio, suele escuchar que aquí Bukele es dictador y que entonces la velita y que la chivo Wallet, no sé cuánto, se fue para cero y que va Boni en El Salvador. Y se dio cuenta, la señora diciéndole todas las verdades. ¿Y ella qué? Burlándose. ¡Ay, no! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, no! ¿Qué? Se dieron cuenta la prepotencia porque no le gusta que le digan sus verdades. No le gusta. ¡Ay, no! ¡Qué barbaridad! Dicen. Sigamos viéndome. ¡Ay, no! Lo que pasa es que como ya no están robando ellos, por eso es que hablan negativo en contra del gobierno y de todo lo que se trata del presidente. Intrascendente le dije. ¿Y qué fue respondió ella? ¿Ves lo que te digo? El mismo tema de siempre. ¿Y cómo no, pues? ¿Y cómo no, pues? Si ellos destruyeron El Salvador, ¿cómo la gente no les va a repetir si dejaron a El Salvador destruido? ¡Ay, el mismo tema de siempre! No, mamadita. Es que ustedes tienen condena popular. Cuando ustedes vayan al Coquatrán, los van a chiflar. Cuando ustedes vayan al restaurante, los van a chiflar. Lo que ustedes hicieron fue condena popular. La gente no los va a querer. Se los va a recordar cuando vayan a la radio toda su vida. ¿Por qué? Porque ustedes tuvieron el chance de sacar el país adelante y lo destruyeron, lo saquearon, nos llenaron de pandilleros. Ustedes son responsables, no sean los suizos. El Salvador está así por culpa de ustedes. Simple y sencillamente se dio cuenta salvadoreños le tuvieron que llamar para decirle, le dijeron las cosas en la cara a ella. ¡Salvadoreños! Querida Díaz, por ahí me sabes de usted qué piensa de este video. Muchas gracias por haber visto a este servidor. Aquí el Chuchito Aguacatero y Portillito Cuadra que lo tenemos todavía peinando la gata. Aquí les decimos que Cristo el Señor está esperando que tú vengas a recibir gracias y el Chuchito Aguacatero a día después. ¡Salud!